A Trump le gusta aparentar que es muy grande y fuerte. Big, strong. I'm a big guy. Very strong. Tuvo la oportunidad de ser un líder, pero es débil. Necesitamos a un líder fuerte, con un plan fuerte contra el coronavirus. I would listen to the scientists. Con un sistema de salud que... Lower premiums, deductibles, drug prices. Y un plan económico fuerte. Together we will rebuild our economy. Unidos somos más fuertes. Somos más fuertes con Joe Biden. Priorities, USA Action y Latino Victory Funds son responsables por el contenido de este anuncio. Gracias por ver el video.